Hola mi buenas, bueno estoy aquí con Hellblade Senhua, Sacrifice, y bueno vamos a ver cómo continúa este sacrificio de Senhua. ¿Tienes la verdad? ¿Tienes la verdad? Bueno, no sé la pronuncia. Si no quieres morir conmigo, entonces me dejame sola. No quiero morir, por favor, stop. Por favor, stop, por favor, stop. La luz y la oscuridad. Muy bien. Por favor, stop. Por favor, stop, por favor, stop. Por favor, stop. No has to be Reese's, no he te olvidado de ella, por favor, de dónde volvemos a través de ella. Por favor, stop. She'll never come back if you go there. There's nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Since then, listen to me, not them. They were afraid, like children scared of the dark. So was I They made up monsters to fill the void But that doesn't make them real They made them real No Leave me, leave me Leave me, leave me Leave me Follow your soul and let go of the Senua of old For there lies your weakness And the darkness will find it It's not like the old stories Is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor Clear dividing lines No This place is not quite like that It's as if it knows that true torment lies within Memories you cannot defeat Cannot escape This is our hell Well, here we have All the ones that we have left The red one One, two, three Five, but there are six No se que pasaría si hay distintos finales Si cogemos todo No, no tengo ni idea Pero bueno, hemos cogido lo que hemos cogido Y ya está Es nuestra historia Y así la hemos jugado No se que Do me, Enrique Do me, Enrique Mama Do me see me like this Mama Daniel, your wife ¡Suscríbete al canal! 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 Los ritmos, los años de isolación, la dolor que aún haces a ti. Es el único camino de luchar contra la cruz de ti. ¡Soy un lio! La escuridura es incitible, destruirá. ¡Soy un lio! No, San Juan, la escuridura está aquí. No te pones de muerte a ti. Y no te pones de muerte a ti. No me dejes que matarte. ¿Qué pasa al juego? Hola. Joder Bueno, a ver Se va a empezar bien, eh Me maté a este Bueno, es súper rápido de hablar, eh Automático Yo también Joder, no lo doy una, eh Aparece de dos golpes No sé por qué Cuidado, Sim ¿Es para la espada? ¿Me has sentido, no? ¿Será para que me van a salir un cuerpo de enemigos aquí ahora? ¿Es para atrás de ti? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡I can see through your darkness! You're a liar and a murderer! And if you really are, Hela Then I have a sword here that can kill a pots happen You're making a mistake searching for Dilian El mismo error que ha matado en la primera vez. ¿Puedo salvarlo de ti mismo? ¿Tú sabes que es una lágrima? La Plague de Darlas, la butchera de los límites de los límites de los límites. ¿Tú sabes lo mismo? ¿Tú te contaste a todos los que me llaman? ¿Tú te crees? ¿No te crees? ¿Tú te crees? ¿Dónde, Senora? ¿Dónde está el espíritu? ¿Cómo te salvarás? ¿Cómo te salvarás? ¡Aís! ¡Aís! Me diga! ¡Aís! ¡Aís! ¡Dallian! ¡Aís! Hold on, I'll find you. Solo jefe, que no me han frotado en el juego. Hostia, que onda salio el cabrón. Que iba a atacar a uno, y que iba a atacar al otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperante! ¡No se ve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Seguro! Está como cansando ella, ya me pega falazos así como sin ganas. Ya, bueno. No sé si era así. Sí, esto era así. A parte debo decir que me iba un poco pilla el juego también en este momento. O que iba más lento porque ella se veía como cansada o algo así, no sé, pero me ha dado esa sensación. Bueno, vamos a verlo, que me callo. No. 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 No, 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 no. You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know you have him. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El dolor y la belleza de este mundo nunca nos queda. Siempre está ahí, esperando seriéndolo. No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Qué es? Es diferente. Es diferente. Es diferente. Esta es donde mi historia se empezó. Es diferente. Y así tiene que terminar aquí. Porque no puedo ver más allá de esto. Es diferente. Seguimos. Tenemos otra historia. Mi amigo. Venla con ella. Esta será tu historia para ver. Adiós. Bueno. Al final ha soltado la carga que llevaba, ¿no? De la pérdida de... De Dylian, ¿no? Me esperaba un final de este tipo, la verdad. Más o menos. Si me ha decepcionado un poco... Si me ha llevado un combate final un poco más épico. Si me ha llevado un juego contra un... No sé. Un jefe contra ella misma o algo así, ¿no? Eh... No sé. Esto sí me ha decepcionado un poquito, ¿vale? Porque es el último combate con un montón de enemigos que ya hemos matado 20 veces en todo el juego. Pero bueno, la verdad es que yo jugué el juego más por lo que es la historia, por la ambientación... Y todo eso más que por lo que es los combates, ¿vale? Pero bueno, ya que tiene combate... Combate un poquito más épico, así al final, ya está bien. Eh... Me ha encantado el juego, la verdad. Está muy bien. Bueno, voy a saltar esto que... No, no me deja. Vale. Es por la música, luego me preparé la anuncia. Pero bueno. Eh... Y bueno, no sé. Eh... 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 Cuánto de verdad... Cuánto era verdad de lo que estábamos viendo, o cuánto era imaginación de ella, ¿no? Eh... Eh... Lo que hemos vivido es el viaje de ella, el dolor interno, el padecer de una persona que ya de por sí tenía problemas mentales ya desde chiquilla. Viendo la traumática muerte de su madre, los maltratos del padre, como el padre la encerraba en una especie de pozo. Para no dejarla salir, porque era vergüenza un poco que la gente la viera, ¿no? Que ella tenía... Que ella no era normal, ¿no? Y luego cuando conoce a Dylan parece que... La lleva un poco... La saca un poco de su psicosis, ¿no? Y cuando él muere, pues vuelve a caer. Vuelve a caer... Vuelve a caer... En... En ese trauma. Vuelve a caer en esa... En esa lucha interna. En esa oscuridad que la corrompe. Eh... Bueno, no sé. Más o menos... Esas son las conclusiones que saco yo del... Del juego. Y al final... Me parece que se libera. Se libera de... Realmente... Ya no quería... Aceptar... La pérdida. Nosotros hemos llevado a una senúa... Eh... Realmente era la que... No debería de existir. La que para bien de la propia senúa no debería existir, ¿no? Esa es la senúa que hemos llevado durante todos los juegos. La que no quería aceptar la muerte de Dylan y... Y al final, bueno, pues... El personaje que hemos llevado todo el tiempo es el que muere, pero es... La parte negativa de... De senúa. O sea, que es bueno al final. O sea, a mí me ha gustado mucho. Eh... Bueno, yo tampoco la conclusión que saco. Cada persona tendrá sus conclusiones, seguramente. El juego, pues... Que esté un poco abierto a... Opiniones. Y... Bueno, pues nada. Pues me despido aquí y... Y... Nos vemos el próximo día. En otro vídeo. ¿Vale? Bueno, vengas otra. Vengas otra. No, vengas otra. Vengas otra. Gracias por ver el video